El trapito que te quitas Te sienta tan bien, no te pongas nada porque para que cualquier trapito que te quitas Te sienta tan bien, te sienta tan bien Cualquier trapito que te quitas te sienta muy bien, muy bien, muy bien Tu cuerpo está hecho con un solo fin, hundir para siempre el sector textil Cualquier trapito que te quitas te quita tan bien, te sienta tan bien Cualquier trapito que te quitas te sienta muy bien, muy bien, muy bien Vayamos ahora un poco más allá, hay otras cosas que no te sientan mal Cualquier hematoma te sienta tan bien, te sienta tan bien Cualquier hematoma te sienta muy bien, muy bien, muy bien Arráncame ahora, tira la piel, rompele el alma a tu esclavo fiel Cual ratito que te quitas te sienta tan bien, muy bien, muy bien Te sienta tan bien Cualquier ratito que empuñas te sienta muy bien, muy bien, muy bien Llegados a este punto nuestra relación Deja la ropa en cualquier rincón, cualquier trapito que te quitas Te sienta tan bien, te sienta tan bien Cualquier trapito que te quitas te sienta muy bien, muy bien, muy bien Cual tortito que te quitasta tan bien, muy bien, muy bien Cual ratito que empuñas te sienta tan bien, muy bien, muy bien Cualquier trapito que te quitas te sienta tan bien, muy bien, muy bien Gracias.